Muy bien, y este tema despertó el debate, se habla ahora de las características psicológicas, del perfil psicológico de este copiloto que quedó al mando de la aeronave, no sabemos si por más tiempo de estos últimos ocho minutos que se conoce y que posteriormente ya se tiene este resultado fatal. Hablamos sí de una información pericial que indica que el descenso fue deliberado y que apunta la responsabilidad directamente al copiloto luego de haberse examinado la caja negra y principalmente el audio que se tuvo de lo que era la cabina, se escuchaba por ejemplo que el piloto que salió de la cabina quería ingresar y que el copiloto no respondió a este llamado a la puerta, sin embargo sí se podía percibir su respiración entre otros elementos que ahora vamos a poner a consideración. Ya estamos en compañía de una persona especializada en términos aeronáuticos, es el señor Emilio Berrut, él es piloto y gerente del Centro de Investigación de Prevención de Accidentes Aéreos. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, un gusto. Me imagino que está al tanto de lo que pasó, esto está debatiéndose a nivel mundial y lo que nosotros queríamos saber es cuáles son los dispositivos de seguridad que se tienen en un vuelo y en el corte te hacía Dani, mi compañero, la pregunta si es normal que un piloto abandone la cabina, por ejemplo. Sí, aunque el piloto abandone la cabina, el copiloto está totalmente habilitado para seguir operando la aeronave, es algo que puede ocurrir, es normal, son estándares internacionales que se siguen y se tiene que ceñir a eso, mayormente no debería haber ningún inconveniente en ese sentido. Ahora se invirtió tanto en seguridad para los aviones, que la puerta de emergencia, que el respirador, que el todo, sin embargo al final seguimos siendo vulnerables a los errores humanos. Bueno, no está demostrado que sea un error humano o de la máquina, de hecho que la máquina se considera perfecta porque según los estándares internacionales de la aviación civil, se mantienen pero al pie de la letra y a la perfección, no debería tener ningún tipo de falla. La parte humana siempre puede fallar, pero también un piloto para volar ese tipo de aeronaves tiene todo un perfil psicológico que tiene que reunir requisitos, o sea que no debería ocurrir una falla humana. Acá aparentemente, todo indica que la responsabilidad fue del copiloto, es decir, fue un accidente provocado en donde la responsabilidad supuestamente es del copiloto. ¿Qué cree usted que habrá ocurrido aquí? ¿Qué le habrá pasado por la mente de este hombre? Pero usted está asumiendo que fue algo premeditado, no quiero adelantarme a decir eso, no se puede asegurar algo que no podemos demostrar todavía. Por supuesto, ahora la información está así, la pericia indica que por la trayectoria que hizo en esos últimos minutos la aeronave se presume que fue un trayecto irregular y tan siquiera el piloto automático hubiese hecho ese recorrido, razón por la cual los especialistas concluyeron de manera preliminar que el descenso tuvo que haber sido deliberado. Se agrega el elemento de que el piloto no estaba en cabina y como otro elemento el estudio del audio que indica que desesperadamente el piloto golpeaba la puerta y no pudo ingresar a la cabina. Allí es que, si bien usted no puede analizar la conducta del copiloto, ni tampoco meterse en su mente, si nos interesaría saber cuáles son los criterios rigurosos de admisión para que una persona que esté en cabina qué tipo de procedimientos tiene que, o qué tipo de exámenes debe pasar para poder hacerse cargo de estar en una cabina, una cuestión tan responsable o de alta responsabilidad como esa. De hecho, como le había dicho, el perfil psicológico de un piloto tiene que ser muy riguroso y estricto, hay estándares internacionales que exigen una cierta cantidad de horas de vuelo, la trayectoria del piloto, si no tuvo desestabilidad, todos esos datos se tienen en cuenta para seleccionar un piloto de una línea aérea, no es una persona improvisada. Se había dicho en un primer momento incluso que este copiloto tenía la intención de suicidarse, cosa que nos cierra demasiado porque cuando uno quiere suicidarse lo hace de forma personal o independiente, no matando a 149 personas a su alrededor. ¿Se podría llegar a analizar algún tipo de extorsión o que esto sea como una especie de atentado, señor? Todas las hipótesis son válidas, pero yo diría de atentado, quizás hay manera más fácil que esta de hacer que un piloto se someta a la voluntad de otra persona, es casi imposible, pero puede ocurrir, ¿por qué no? Estamos expuestos. A ver, es difícil realmente determinar qué pasa por la mente de una persona, eso es así. Ahora, la consulta mía iba más allá de eso, en el sentido de, primero la responsabilidad que tiene un piloto de estar llevando tantas vidas, una aeronave y todo lo que conlleva esa responsabilidad. Ahora, aparentemente todo indica, y quizás un poco, lo que no quiero es comprometerte un poco más en cuanto a tus opiniones, pero todo indica que esto fue premeditado, en el momento en que el piloto sale, él se queda solo al mando de la aeronave y luego allí ejecuta lo que sería la acción, ¿verdad? Sí, es así. De hecho que los investigadores del caso normalmente, lo que normalmente se hace, no puedo hablar de lo que ellos van a hacer, pero es el procedimiento normal, se estudia el perfil psicológico, inclusive las últimas horas de comportamiento, los últimos días de comportamiento, al piloto, y ahí llegar a dilucidar. Pero aparte de eso, independiente de eso, se analiza en toda la parte de la máquina. Por un lado, lo que ya se había recuperado, según los informes periodísticos, que la voz de cabina, que es el cockpit voice recorder, ese ya recuperaron. Hay otro que es el FDR, que es el flight data recorder, es un equipo que tiene todos los datos de vuelo. Si de ese se puede extraer la información, se puede determinar exactamente qué es lo que ocurrió. Ahí se podría determinar si es que hubo o no una falla mecánica del avión. Sí, exactamente. Porque parece muy fácil echarle la culpa al copiloto también. ¿Y qué pasa si verdaderamente fue la máquina la que tuvo un desperfecto y el copiloto hizo todo lo posible por salvar la nave? No, de hecho que sí, es fácil decir, ir hacia lo más fácil, pero los que normalmente trabajan en tema de investigación de accidentes de aviación son gente profesional y igual no van a ir hacia simple especulación o cobertura. No, pero aquí no existe. A ver, acá estamos hablando en base a elementos que se tienen ya dentro de la investigación preliminar, en donde indica este reporte que el que quedó al bando fue el copiloto, el que salió fue el piloto. Se escucharon incluso en el momento en que el piloto quería entrar a la cabina, no pudo. En fin, hay elementos que te dan a entender que aparentemente existiría una responsabilidad del copiloto. Hay un dato que no es menos importante. Tampoco, según el reporte de la pericia, se hizo un llamado de alerta o de auxilio. Es decir, si es que hubo una falla mecánica, me imagino que estamos hablando de dispositivos de ultra generación y de alta tecnología, que cuando hay una falla mecánica tiene que tener un sistema de alerta. El otro día estábamos discutiendo una unidad de transporte público en Paraguay. Me imagino que una unidad de transporte aéreo en Alemania tiene que tener estos dispositivos de alerta inmediata. No hubo ese reporte. Cuando un piloto y un copiloto va a abordar, acaba de llegar de un vuelo, tiene su periodo de descanso. Cuando tiene que hacer el siguiente viaje, ¿se hace de vuelta un examen para ver en qué condiciones está el piloto o no? No, el piloto para acceder a la licencia, que de acuerdo al tipo de licencia, tiene un tiempo determinado que tiene que renovar. En ese tiempo se hace el análisis del perfil psicológico y físico del piloto. No puede ser previo a cada vuelo su análisis, imposible. Ahora sí, ellos tienen tantas horas, pueden volar, por ejemplo, un vuelo y tienen que descansar, entra otra tripulación. ¿630 horas de vuelo es un periodo de experiencia importante? ¿630 horas de vuelo? Que es el periodo o la experiencia que tenía este copiloto de 28 años. Es muy poco. Normalmente para una línea era... ¿De cuánto tiempo de trabajo estamos hablando? ¿A cuánto equivalen más o menos 680 horas? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? ¿Más o menos? No, mucho más. ¿Más? ¿Años? Años, años. Pero el dato que acaba de dar es importante. Para este tipo de empresa, tendría que tener por encima de mil horas de vuelo. Para copiloto, un comandante que es el piloto de la aeronave tiene mucho más, más de 5.000 horas. No, le quiero determinar exactamente las 5.000 horas. ¿Cuánto es lo mínimo que usted tuvo que tener para llegar a ser...? No, le estoy diciendo para copiloto lo normal, lo usual es 1.500 horas por lo menos. Ah, como mínimo. Él tenía 630. ¿Y para piloto? Para piloto 5.000 y ya lo depende de la compañía. Cada compañía tiene su política propia. Ya que hablamos de la compañía y de su experiencia, etcétera, me gustaría saber si esto le genera algún tipo de incertidumbre o temor a la hora de agarrar una aeronave. Porque a los pasajeros, de hecho, sí. A todos los que alguna vez pretendemos volar o ya volamos, decimos, Dios mío, hermano, ¿de quién estamos? Lo mismo me imagino a ustedes. No, no creo. No tanto. Ni siquiera los pilotos no quieren morir. O sea que los pilotos mismos van a tratar lo máximo posible de mantener la seguridad entre la aeronave. No, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. En el sentido de que vas a borrar una aeronave lo primero que se te pasa en la cabeza. Y si cae este, justamente el que es donde yo me estoy yendo. Y si cae esta aeronave, o sea, y nos pasa a todos. Pero Dani, mirá que nosotros agarramos el auto todos los días y no pensamos eso. Hay más accidentes de autos que de aviones, por ejemplo. Ahora, yo quiero agregar un punto de reflexión porque me imagino esto es también lo que se va a hacer, no solamente desde el punto de vista del usuario, sino también a nivel de seguridad de las empresas. Me imagino que a partir de ahora se tendrá mayor rigurosidad también para el examen de admisión del personal, trayendo en cuenta de la posibilidad de que haya sido este el factor que precipitó este accidente. Le digo que el copiloto haya deliberadamente provocado este descenso. A lo que quiero apuntar con esto es, ¿cuál puede ser el impacto de esta noticia en el mercado aeronáutico? Bueno, le explico cómo funciona. La investigación de los accidentes aeronáuticos se hace para fines de prevención, para que eso no vuelva a ocurrir. Independiente de lo que la parte judicial o del Ministerio Público haga normalmente, ¿verdad? La investigación del accidente aeronáutico regido por la OASI, la Organización de Investigación Civil Internacional, es para fines de prevención. Y cuando ocurra un caso como este, como usted estaba diciendo, cuando una vez que se tenga la causa, se analiza la causa del accidente, se emiten unas recomendaciones. Si esa recomendación, o sea, las recomendaciones que surgen de esa investigación se hacen públicos a nivel mundial. Y todo el mundo debe obligatoriamente acatar. Y si es tema de piloto, bueno, si hay una recomendación al respecto, se tiene que tomar medidas al respecto también, ¿verdad? Es así como funciona. Una recomendación que surja de una investigación tiene efecto mundial. ¿Usted conoce antecedentes de algún tipo de arrebato suicida que ya haya ocurrido en el pasado? Partiendo de la posibilidad de que esta hipótesis sea correcta, digo. Que el mismo piloto o copiloto haya provocado un accidente. Sin la presión de un tercero, como el caso de las famosas Torres Gemelas, donde sí la información colocó como que fue una presión terrorista. Claro. ¿Conocen algún antecedente? No, pero eso era una ideología quizá de la persona. En Paraguay no tengo registrado nada, si no quiero hablar a nivel mundial, que de hecho puede existir, pero no puedo hablar con propiedad sobre eso. ¿Por qué le pregunto esto? Me imagino que en la literatura, para ser piloto también, tienen clases de este tipo, hablan de todo tipo de hipótesis. ¿Y la carga emocional y psicológica para un piloto, cómo es? El tema para un piloto es una persona con experiencia y que le gustan los gases, entonces yo creo que la carga emocional es un trabajo como cualquier otro. O sea que lo disfruta, disfruta de la presión, de estar al aire, del aterrizaje. Bueno, yo puedo decir cuando vuelo, yo disfruto el vuelo. ¿Alguna vez tuviste algún inconveniente en algún vuelo? Sí, tuve ya un accidente. ¿Accidente? ¿Accidente? Sí. ¿Se cayó? ¿Y cómo se salvó? ¿Cómo fue? Pues rompí casi todos los huesos, pero estoy vivo, eso es lo importante. ¿Pero fue en una...? No, en un avión particular, en un avión general. Ah, ya, ¿una aeronave pequeña? Sí, una aeronave pequeña. ¿Y algún inconveniente en una aeronave comercial? No estoy volando comercial, solamente la parte de avión civil, avión general. Eso requiere otra especialización que tiene otro trámite, ¿no? Bueno, estamos hablando de una empresa que según la reputación que tiene a nivel internacional, era una de las más importantes dentro del mercado de bajo costo, como una empresa subsidiaria de la firma Lufthansa, una de las firmas más importantes en Alemania, y según el tráfico comercial que tenía de traslado de pasajeros, tenía un movimiento de 16 millones de personas al año. O sea, estamos hablando de una empresa importante dentro de ese mercado y este incidente, de alguna manera, despierta cierto temor, como cada vez que ocurre un accidente aéreo, por el impacto, por la gravedad del hecho, a diferencia, como decía Pati, de un accidente de tránsito que quizá no tenga estas imágenes como estamos compartiendo ahora. Por eso insisto con esto. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de ahora? Lo que quiero dejar en claro, no porque sea una línea de bajo costo, sería una aerolínea que no cumpla con los requisitos internacionales. Hay estándares a nivel mundial que se tienen que cumplir, sea una aerolínea de bajo costo o una de alto costo, vamos a decir, para el usuario. Eso no quiere decir que se descuide esa parte. Sí o sí, ellos tienen que mantener el estándar de seguridad de vuelo, sea en la China, en Alemania o en Paraguay. Los estándares de cuidado son los mismos. Es tan difícil hacer una hipótesis cuando uno se tiene todos los elementos. Estar en su lugar quizá también sea incómodo, digo, pues le queremos hacer sacar hipótesis y en eso se está trabajando ahora mismo en Europa. Pero el trayecto que hizo esta aeronave, haciendo cálculos aritméticos nada más, iba a una altitud de más de 11.000 metros de altura y desciende a 1.800 metros en una fracción de 8 minutos, que en términos prácticos no es demasiado rápido, o sea, no es una caída libre. Fue descendiendo lentamente y en 8 minutos se pierde el contacto. Se iba a una velocidad de 650 kilómetros por hora. Situándose usted en el lugar del piloto, ¿cómo se puede graficar ese momento? No, se falta situarse en el lugar del piloto. Simplemente analizar, como dijo en términos aritmétricos, vamos a decir, los pies de descenso por minuto que estaba llevando, corresponde a un descenso normal de una aeronave de ese tipo. ¿Como un aterrizaje? Como un descenso, no aterrizaje, sino un descenso para el aterrizaje. Corresponde a eso, la velocidad también, todo está en cuadras dentro de eso. En un lugar donde no tenía que descender. No fue un descenso... Inusual para el lugar donde estaba, porque estaba en vuelo de crucero, que tienen que mantener nivelado y seguir en esa trayectoria. Porque parecía ser que era un descenso estrepitoso, decir que de repente... No, no fue una caída. No fue una caída, fue un descenso lento. Por eso es que cabe esta hipótesis del descenso del liberado. O sea, ¿qué pudo haber pasado? No un error de la máquina, que lo tire de golpe. Claro, por eso es la pregunta de qué pudo haber pasado para que vaya descendiendo lentamente y hasta si se quiere, apuntando a una zona bastante complicada. Digo, porque fue a colisionar contra un pico de altura de la montaña que tenía más de 2.000 metros. O sea, pareciera ser como que iba dirigido hasta el punto de choque. Podría interpretarse de esa manera, pero no puedo ya asegurar algo que no me conoce. No, por supuesto. Yo quería, usted como piloto, si es que la aeronave empieza a descender hacia un punto focal que me imagino ya tienen visibilidad ustedes como piloto de lo que tienen enfrente, ¿qué debería hacerse en ese caso? Realmente, este tipo de aeronaves tienen un vuelo de instrumental, IFR, y ellos no mantienen la visual enfrente, no es lo usual para este tipo de vuelos. Pero si van descenso, aunque esto no es una picada, van descenso lento que de repente es difícil de percibir, por lo menos para la gente que está dentro de la cabina de pasajeros. El piloto sí debería darse cuenta si hay algo anormal. Entonces los pasajeros ni siquiera se dieron cuenta de que la aeronave iba a picada. No, pero no iba a picada, era un descenso relativamente normal. 3.000 y 4.000 pies por minuto es lo normal en este tipo de aeronaves. Exacto. Supongamos que hubo un error mecánico en 8 minutos. ¿Es un tiempo suficiente como para reportar que algo estaba mal? Sí, por supuesto. Si el piloto detecta o si hay alguna alarma, como dijo hace rato, son equipos muy modernos que necesariamente tienen alarma por cada situación que se pueda presentar. O sea que el copiloto no activó la alarma, evidentemente. No, la alarma se activó automáticamente. Ahora, ¿por qué no activó? Porque eso debería, de alguna manera, debería darse cuenta que algo estaba mal. Lo único que podría refutar la hipótesis de un descenso deliberado y de algún tipo de cuadro depresivo de este sujeto es que se haya quedado inconsciente. Podría ser, pero aún si quedase inconsciente, la aeronave ya está programada para un vuelo nivelado que no está en su destino previsto de descenso. Tenía que mantenerse en forma nivelada. Claro, una persona inconsciente sigue respirando. Lo que decían que la respiración era normal. Por eso es tan complejo que todo apunta a que efectivamente se trató de una cuestión premeditada. Y creo que eso vamos a descubrir una vez que ellos analicen su caso. Y que no va a ser precisamente usted el que dé el copiloto. Muchas gracias por su tiempo y por esto que nos sirve para comprender por lo menos los dispositivos de seguridad. Un dato muy importante que usted nos dio es, por ejemplo, las pocas horas de vuelo de este copiloto. Según los estándares internacionales. Es poco para un copiloto que esté al mando de una nave comercial. Que tiene que ser prácticamente igual que el piloto en materia de responsabilidad. Le digo, 1500 para arriba por lo menos para empezar a practicar como copiloto. Muy bien, gracias por su tiempo. Un placer.